Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a una nueva temporada de contenido de Chris por aquí, por Youtube, por redes en general, en Instagram, en Twitch, volvemos a Patreon a tope. Ay, en fin chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo han pasado estos últimos meses? Yo hoy me siento aquí a charlar con vosotros, así que vamos a hacer como un poco de vídeo podcast extraño, para poneros un poco al día y es que en el vídeo de hoy voy a haceros como un resumen de todo lo que ha pasado estos últimos meses. Para empezar, este 2024 ha sido el año de buscar y encontrar por fin mi sitio y en eso han consistido básicamente los primeros meses del año, ver pisos, buscar pisos, la cosa está muy mal. Sé que lo sabéis todos porque está todo muy complicado, tanto para alquilar como para comprar así a toda una odisea, pero bueno, han sido meses de ilusiones, de chascos, porque encontré un pisito muy interesante que necesitaba algo de reforma, pero bueno, había que lidiar, hicimos todo el tema de negociaciones, no sé qué, y cuando parecía que todo ya estaba cerrado, resulta que la Generalitat decidió comprarlo porque era un piso que venía de procedencia bancaria y entonces hay como una especie de ley que no sé qué. Total, que me quedé sin el pisito hack. Y entonces claro, eso fue un momento de bajón total. Eso fue en mayo, llevaba desde enero trabajando para conseguir el piso y la verdad es que fue un chasco brutal, pero bueno, el resto del año ha sido buscar otras opciones, organizar, hacer mucho declutter, muchos viajes al trastero con Noe, que es lo que estáis viendo en el vídeo, básicamente preparando las cajas, porque al final sí, al final encontré pisito. Ya estoy instalada, ya lo visteis por Instagram, si no me seguís por ahí os lo dejo también en pantalla. Ay chicos, básicamente han sido unos meses de locura, pero el alivio que sentí al porfile firmar y al porfile decir, ah, tengo llaves, tengo un piso, fue increíble. Estos meses he estado en casa de mi tía, que le debo la vida porque me ha dejado estar ahí un año y me ha dejado como volver a coger un poco de la carrerilla con la vida en general. Y entonces, bueno, empezamos todo el proceso de organización, todo el proceso de preparación de la mudanza, porque no era una mudanza normal, sino que han sido como dos mudanzas, todo lo que tenía en el piso de mi tía, más todo lo que había en el trastero, que son cosas que llevaban más de un año ahí encerradas, ha sido un proceso de redescubrir todas mis cosas, porque de verdad que en el momento en el que empaquetamos y metimos todo en ese trastero, yo no sabía dónde iba a ir mi vida, no sabía qué iba a hacer, y la verdad es que ha sido todo un proceso de reencontrarme con todo, ¿no? Y ha sido como un unboxing de mi vida, literal. O sea, ha habido momentos que me ha hecho mucha ilusión, sobre todo con el tema de los libros, pero otros momentos que eran plan, ¿por qué te guardaste esto, Cris? ¿Por qué acumulas tantas cosas, Cris? ¿Por qué tienes tanta mierda? Pero bueno, tengo que darle las gracias a Noé porque ir al trastero me causaba muchísima ansiedad y era un muy mal trago para mí, y la verdad es que Noé ha venido casi todas las veces conmigo, ha sido una campeona, me ha ayudado aquí a jugar al Tetris, somos ya campeonas nacionales del Tetris con este trastero, de verdad, porque cada vez que íbamos y reorganizábamos, cada vez subía más la torre, cada vez conquistábamos más el techo del trastero, pero la verdad es que bueno, no sé qué hubiera hecho sin Noé, sin Patry, sin Berta, todos estos meses han sido muy caóticos, pero tengo una red de seguridad muy buena, por suerte, soy súper afortunada con esto. Pero bueno, la verdad es que no tengo guión alguno para este vídeo, me he puesto, estoy delante del Final Cut viendo los clips y simplemente charlando con vosotros. En este día fuimos al trastero porque ya había confirmado la mudanza con los mudanceros, pero me he mudado a un quinto sin ascensor, entonces las cajas que tenía de libros no se podían subir a mano, entonces tuve que comprar unas cajitas pequeñas y estuvimos cambiando todas las cajas de los libros, todas las cajas de la cocina, a cosas más pequeñas que fueran a ser más fáciles de subir. En estos meses también estuve haciendo algunas compras, estuve de caza, de segunda mano, y hay algunas cosas que he conseguido, como mi preciosa chimenea, mi sueño era tener una chimenea, lo sabéis si me seguís desde hace tiempo, y en casa mi tía, mi tía tenía una chimenea eléctrica y me enamoré, y dije tengo que comprarme algo parecido. Lo que pasa es que la de mi tía era muy grande, pero conseguí encontrar una chiquitita y ya la tengo, fue una de las primeras compras que hice por ahí en marzo o una cosa así. Entre eso, una vitrina de Ikea verde, obviamente, porque mi obsesión con el verde es brutal, ya veréis mi pisito, es todo, todo verde. Y hay algunos muebles, algunas cositas que he ido consiguiendo estos meses que, bueno, que ya sabía que iban a ir el pisito, tanto si era el primero como el segundo. La verdad es que vaya diferencia, chicos, a la hora de, ya cuando estuve buscando, ya dije, vale, no me voy a liar ni con reformas ni nada, ya dije que no a todo lo que fuera de procedencia bancaria, aunque alguna cosa fuera una oportunidad un poco más asequible, porque dije, paso de pasar por este trángulo otra vez de quedarme sin el piso. Entonces, como ya tuve un poco esta mala experiencia, sabía la zona donde quería vivir, entonces me fui a ver las diferentes, como se dice, inmobiliarias del pueblo, y fuimos a ver varias opciones y tal, y entonces, bueno, me presentaron esta oportunidad, que sí que es un quinto sin ascensor, pero sí que hay idea y proyecto de poner el ascensor, no se sabe aún si en uno, dos, tres años, pero habrá ascensor, así que yo hice como un poco la inversión a futuro. Pero bueno, mientras tanto, tengo un gym para culo gratis que no veas, porque para arriba y para abajo, porque mínimo salgo tres veces al día con los perros, pues imagínate. Pero bueno, la verdad es que me estoy acostumbrando y ya no está siendo tan cansado. En fin, aquí ya veis que ya estaba preparando, desmontando toda la oficina, empaquetando todas mis mangas, todos mis libros, de todas las cosas que he ido acumulando en un año, porque como os decía, fue una mudanza doble prácticamente, ¿no? Porque yo a casa de mi tía me llevé muchas de mis cosas, por ejemplo, veis que tenía casi todas las cosas de la oficina, mi ordenador, todo lo de crear contenido, diseñar, trabajar, etcétera, lo tenía todo conmigo. Y bueno, pues eso, tuvimos que preparar dos mudanzas. Entonces ha sido un proceso largo, pero si me seguís desde hace tiempo sabéis que ya soy un poco la reina de las mudanzas, entonces lo empaqueté todo en cero coma, o sea, es una cosa que tengo ya mucho por la mano, pero tengo que deciros que esta es la primera vez, que es una mudanza, es la mudanza que más he esperado con más ansias, con más ilusión, con más ganas, pero a la vez ha sido la mudanza que más palo me ha dado hacer, porque se me ha hecho como muy largo todo el proceso, se me ha hecho un proceso muy emocional, porque es como, por fin tengo como mi primer sitio propio en el mundo y ha sido como, bueno, ha sido como un trabajo emocional muy heavy y ha sido un proceso bastante pesado e intenso, sobre todo intenso. Los primeros días consistieron en esto, en hacer mucho de clutter, en hacer descarte, ver todo lo que había acumulado, lo que no, en empaquetar, todas las cosas que no iba a necesitar y luego en ir al trastero muchas veces para jugar un poco al Tetris, llevar algunos muebles, como os digo, que estuve cazando de segunda mano, como esta vitrina que me encanta, es de Ikea, verde, os he dicho que mi obsesión con el verde es muy grande, y fuimos a jugar un poco también al Tetris para ver cómo narices metíamos esto, otros muebles, la chimenea, etc. Este día fui al trastero con Patry, y Patry no había venido nunca al trastero, y la cara de Patry decía, bueno, un poco como la cara de Noe cuando vio el trastero lleno, fue como un shock. Pero en una parte pienso, Dios mío, es que es verdad, tengo muchísimas cosas, todos lo sabemos, o sea, tengo demasiadas cosas, pero a la vez, cada vez que subía esa persiana es que pensaba, es que está toda mi vida aquí dentro, está todo un piso entero, en siete metros cuadrados, está todo ahí metido. Y, o sea, para mí siempre era un shock el subir esa persiana, ¿sabes? De mirar para adelante y ver ahí todo, o sea, toda mi vida ahí concentrada. Mira, mira, es que fue buenísimo, mirad la cara de Patry, de verdad. Es que la cara de shock, o sea, y eso que ella, ya había visto fotos y tal, pero es lo que os digo, que cada vez que íbamos con Noe, íbamos como subiendo aún más las cosas, volviéndonos más pros en el Tetris. Es que mira, mira, madre mía, claro, es que ella está todo, todo, o sea, absolutamente todo, toda una casa, toda una cocina, todo un salón, es que es todo, todo, todo. Y bueno, la verdad es que fue como un poco shock para ella ver absolutamente todas las cosas ahí acumuladas, pero es que yo creo que es una cosa que hasta que no lo pasas, no lo procesas. Y ahí estábamos, organiza que te organiza, mueve que te mueve, y jugando un poco, pues, al Tetris. Pero bueno, todo esto ya era hacia el final, ya conseguí empaquetarlo todo y me fui a pasar prácticamente una semana previa a la mudanza, previa a la firma, a casa de Berta con Blauito, que es mi nuevo sobrino perruno, que me tiene enamorada. Y ya por fin llegó el muy esperado día de ir a firmar, tener las llaves e ir a ver el piso por primera vez completamente vacío. Yo el piso lo había visto como tres o cuatro veces antes, pero claro, con todas las cosas de la anterior propietaria y este es el primer momento que entraba. Patry me estaba grabando porque Patry me acompañó y es que cada vez que veo este vídeo, chicos, se me ponen los pelos de punta y me entra como la emoción porque es como... Estoy grabando este vídeo desde dentro de esta casa, pero aún me cuesta aún mucho asimilar el hecho de que estamos aquí, de que por fin tengo mi rinconcito, por fin tengo mi hogar, por fin tengo mi sitio seguro y no sabéis lo feliz que estoy. Han sido semanas y meses muy intensos emocionalmente, bueno, con mi ansiedad, mi depresión y bueno, he estado como... Ha estado complicada la cosa, pero la verdad es que no podía estar más contenta del pisito, de estar aquí súper, súper feliz. Y sí, me dio la llorera, he llorado mucho porque soy una llorona y me emocioné mucho. Pero bueno, los primeros días antes de la mudanza que tuve como cuatro días de margen o así, yo venía aquí y como veis, pinta que te pinta, obviamente de color verde. Al final para este piso decidí cambiar el tono de verde de los dos anteriores pisos porque lo han dejado de hacer y entonces dije, vale, es mi oportunidad, me compré unas cuantas muestrecitas de color y veréis que al final hay tres tonos de verde diferente. Esto que estoy pintando aquí es mi oficina, es básicamente donde estoy ahora mismo grabando este vídeo y estoy enamorada de esta habitación porque he podido conseguir montar mi rinconcito de biblioteca que de verdad que es una de mis cosas favoritas en este piso. Pero básicamente escogí verde, verde que te quiero verde, verde esperanza, adoro el verde, estoy en mi greenera y entonces este es un tono bastante similar al que tenía en el otro piso y en el piso de, en el pisito guay, que era el de mi abuela, pero luego veis que a contraste escogí este verde oscuro que es precioso, que de hecho me estoy planteando pintar una pared de mi habitación de este tono porque es que adoro este verde y luego el otro que veis a la derecha del verde oscuro, no es un gris, se ve como gris en cámara, pero es un verde muy clarito, muy guay, que he aprovechado para hacer como diferentes zonas de contraste en el salón porque hay como unas vigas y como unas paredes que salen más que otras y al final pues dije, me lié, levanté la cabeza y dije vamos a pintar de diferentes tonos de verdes toda la casa. En fin, y ya llegó el momento de la mudanza, esto es cuando ya teníamos el pisito de mi tía vacío, lo último que faltaba llevar eran todas mis plantitas y aquí era el momento antes de vaciar y ya cuando ya estábamos a saco llevando cosas, trayendo cosas, bueno fue un día que se me hizo completamente eterno, madre mía, vaya agotamiento de día. Aquí estoy ya montando algunas cositas, vinieron Alfie y Ana, que ahora somos vecinos, a ayudarme un montón, otros dos a los que les tengo que poner un monumento de verdad porque entre montar muebles, desmontar cajas, tirar cosas, bueno, me han ayudado muchísimo. Aquí estoy con Ana limpiando la nevera porque de estar un año en el trastero la pobre estaba hecha una porquería y montando un poco la cocina, que la cocina es un poco lo que más trabajo me ha traído, básicamente porque ahora la tengo a medias, estamos a mitad de reno, me tiene que venir el pantanero a hacer unas cosas, tienen que llegar los muebles nuevos porque, bueno, la cocina había cosas que no funcionaban, había que cambiarla. Y entonces, mientras tanto, pues Cris aquí montando el sofá con todas mis cosas de por medio, lo digo, los primeros días, mucha ilusión, muy contenta, muy feliz, pero un agobio, chicos, un agobio antes de poder organizar, despejar, mirad cómo estaba mi oficina, con más de 30 cajas de libros y cómics. Claro, es que fue, fue toda una odisea. Además, perdí los pinchitos de las baldas, no salían los pinchitos de las baldas, no salían las patas del sofá. Bueno, caótico total. Pero al final, bueno, lo que hice las primeras semanas fue deshacer todas las cajas, aunque no estuviera ordenando o organizando, porque visualmente necesitaba quitar todos esos montones de cartón de ahí. Y obviamente hemos hecho muchísimas visitas a Ikea. También me he llevado a Jojos para entrenar, porque los perros estuvieron en la guardia durante prácticamente dos semanas casi, para evitarles todo el proceso, todo el estrés con los mudanceros y tal. Y para darme también a mí un poco más de paz mental, de poder centrarme a organizar a saco. Y esto, pues, montar muebles. Por fin, después de mucho tiempo, esta es mi cómoda de los sueños. O sea, adoro esta cómoda de Ikea. Es la línea Emnes, aunque Patri diga que son muebles de casa de colonias. Es una de mis favoritas de Ikea y me he comprado esta súper cómoda. Y bueno, pues esto, semanas de mover, organizar, deshacer cajas, montar librerías, montar muebles, tirar basura, hacer declutter, porque es lo que os digo. O sea, había cosas que no veía desde hacía más de un año. Por lo tanto, estuve como haciendo muchísima limpieza, muchas cosas. He tirado mucha ropa, he tirado cachivaches varios. En fin, todo un proceso de volver a redescubrir mis cosas, volver a montar pues mi oficina, con todo mi rinconcito, pues para la larga poder volver a abrir la tienda online, que llevo años queriendo hacerlo y al final, pues bueno, por obviamente todas las circunstancias no he podido, pero bueno, poco a poco. Esta nueva temporada estoy súper centrada con la creación de contenido. Estoy preparando muchas cosas, tanto aquí como en Twitch, como en Patreon. Que por cierto, recuerdo que si queréis suscribiros a Patreon, tenéis la opción de apuntaros gratis y tenéis contenido extra también gratuito. Y luego pues ahí también tenéis como updates, las novedades, el club de lectura, etcétera. Lo estoy usando mucho como si fuera un blog, así que no dudéis en apuntaros, aunque sea gratis. Yo, o sea, adoro a todo el mundo que se apunta, porque me hace mucha ilusión. Estamos creando una comunidad muy bonita. Y dentro de poco ya espero poder volver también con el tema de los directos, para coger la rutina y empezar a tope esta nueva temporada, esta nueva época, esta nueva... Para mí, ya os lo digo, ¿eh? Para mí estoy como empezando otra vez mi vida desde cero. Porque es una sensación brutal. No sé, por una vez siento como que tengo suelo debajo de mis pies y que estoy segura y que como que estoy recuperando un poco la fe en mí misma también, por decirlo de alguna manera. Y las ganas de darle caña a mis proyectos, de emprender, de... Bueno, en fin, volver a ser yo, volver a ser la Cris que veíais antes a tope, pues aquí estamos poquito a poco recuperándonos. Lo dicho, han sido meses muy intensos, meses muy emocionales y todo que se me ha hecho un poco cuesta arriba, pero ya estamos aquí, ya estamos asentados, los perritos no podrían estar más contentos, estamos todos muy felices en el pisito hack. Así que poquito a poco parece que la vida se va poniendo en su sitio. Y como os digo, tengo muchas ganas de coger esta nueva temporada, de arrancar, por decir, con todos mis proyectos, de no hacer las cosas a medias porque no puedo, porque me siento que no está seguro nada, etc. Ahora todo esto es como que ha desaparecido esta inseguridad. Y mucha de la razón de ello es pues de estar aquí, de tener este pisito que os dejo por aquí un poco el vídeo del pisito vacío. Ha cambiado completamente, o sea, ya me lo he hecho mío al 100%. Es un pisito que es justo lo que necesitaba, tiene tres habitaciones, dos que son enormes, una la más grande es mi oficina, la cocinita, un baño, todo bien apañado y la verdad es que estoy muy feliz, la verdad. O sea, ¿sabéis eso que dicen que hay veces que hay cosas que no salen porque tiene que venir algo mejor? Pues creo que es eso precisamente lo que ha pasado con este piso y el piso anterior. Porque el otro era una muy buena oportunidad, pero eso también era muy buena opción, así que aquí estamos. Estoy muy contenta. Empezamos de cero en un nuevo pueblo, estoy más cerca de Barcelona, estoy más cerca de mi familia, de Berta, tengo ahora alciana de vecinos. Y mi actitud un poco en general tras venir aquí también ha cambiado. Y estoy como más positiva a nivel de salud mental. Esto me ha dado como un bajón brutal en mi ansiedad, a pesar de toda la ansiedad de todo el tema de la organización y demás. Pero por primera vez en mucho tiempo puedo respirar hondo y decir, por fin tenemos un campo base para empezar toda esta nueva aventura. Y con esto voy a ir dejando este vídeo aquí, que espero que os haya gustado. Quería haceros un poco de update para que sepáis dónde he estado desaparecida todos estos meses. Ahora sí que sí, por fin toca volver a empezar. Septiembre, sabéis que para mí significa nueva etapa, nueva season, nueva temporada, nuevo de todo. Es como el segundo comienzo del año. Y es que empieza toda mi época favorita del año, que sabéis que viene octubre con Halloween, se viene el Anorraimo, se viene el Christmas Hack. Este año sí tendremos Christmas Hack, que no os voy a engañar, ya lo he empezado a preparar. Así que nada, tengo muchas, muchas ganas y muchísima ilusión. De verdad, muchísimas gracias a todos los que seguís estando por aquí, a todos los que me habéis ayudado y estáis apoyando en Patreon. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente en Insta, a toda la gente en Twitch, a todos, a todos. De verdad que os quiero muchísimo y agradezco que después de todos estos años sigáis aquí a mi lado compartiendo este viaje y que se vienen muchísimas cosas más por compartir, por mostraros y que nada, que sepáis que tengo muchas ganas. Que volvemos al ataque con todas las energías renovadas y a tope. Quiero aprovechar antes de terminar el vídeo para darles las gracias a todos mis Patreons, que sois los que veis en pantalla. Gracias a todos por estar en esa plataforma, por apoyarme, porque sabéis que ahora mismo estoy trabajando como freelance y la creación de contenido también es parte de mi trabajo. Así que muchísimas gracias por apoyar todos mis proyectos, todos mis sueños. Y nada chicos, que espero que tengáis muchas ganas, que nos vemos dentro de poco en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!